A medida que el glaciar Mendenal en Alaska se descongela de manera constante, un resto de bosque antiguo queda al descubierto. Los despojos congelados bajo el glaciar tienen hasta 2.350 años. Con su avance, el glaciar fue rompiendo las copas de los árboles, dijo Cathy Conor, profesora de geología en la Universidad de South East Alaska, a Imperio Juneau. Los tocones de los árboles quedaron enterrados y protegidos por gravilla. Ahora, como el glaciar se derrite, el agua derretida revela los restos de los árboles, dijo Conor. Algunos tocones tienen entre 1.200 y 1.400 años, el más antiguo se estima de unos 2.350 años. Estamos viendo un poco del crecimiento y decrecimiento del Mendenal a través del tiempo, dijo Conor. Parte del trabajo de Conor y Roman Mójica, profesor emérito de geofísica, es un documento que incluye pruebas del momento del avance del hielo hace 5.000 años correspondiéndose a los registros históricos de los Unatlingit, un grupo que vive en la zona Glacier Bayeis y Straits desde hace miles de años. El glaciar fue creciendo y avanzando, más rápido que un perro en carrera. Registraron los Unatlingit en su historia. Está bueno que se tenga todos estos restos de árboles y sedimentos que registran lo que se ha grabado en la historia oral y escrita, dijo Conor. El glaciar Mendenal llegó a su punto máximo a mediados de 1.700, de acuerdo con la Agencia de Servicio Forestal del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, y comenzó a retirarse poco después, debido a que su tasa anual de derretimiento comenzó a superar su acumulación total anual. Ya que el glaciar Mendenal se retrae desnudando la roca, el viento lleva semillas y esporras de musgo a tierra estéril, según la Agencia. Semillas de árboles alisos, sauces y álamos crecen de manera sistemática en los paisajes deshielados. Los escombros del glaciar, pobre en nutrientes, dependen del lúpulo en flor de aliso y de fijar el nitrógeno en el suelo, y todas las especies que añaden materia orgánica al suelo, ya que sobrepasan y sombrean a otras especies. Abeto y Cicuta en última instancia se levantan para cerrar el dosel del bosque, creando eventualmente un bosque antiguo. Los investigadores de la Universidad Alaska Southeas fijaron su retroceso anual en 174,34 metros como máximo, a partir de algunos de los datos más recientes, 2008. Durante los años 2000-2008, el glaciar se retiró unos 652,88 metros. Entre 1939 y 2001, el glaciar retrocedió más de un kilómetro y medio, de acuerdo al Departamento de Servicios Geológicos de Estados Unidos.